Y si esto está ocurriendo, es porque Dios lo quiere, si no, habría pasado algo ya, ¿no? Dios me quiere a mí, por todo lo que he hecho en mi vida, tío, parece mentira. ¡Vamos! ¿De qué se retestó tu gloria? En tu gloria está siempre. ¿No os acordáis o qué? ¡Vamos! ¿De qué se retestó tu gloria? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!